1. A Centro de Relevo se han registrado personas de diferentes países, entre estos Estados Unidos, Francia, Italia, España, Alemania, Costa Rica, Japón, Brasil, Puerto Rico. Desde el país que te encuentras puedes comunicarte con tus familiares y amigos en lengua de señas colombiana por medio de Centro de Relevo. 2. Durante los últimos 7 meses se superó la meta que se tenía de 420 nuevos registrados por 470. ¡Vamos! Sigan registrándose a Centro de Relevo. 3. La aplicación Centro de Relevo es tarifa cero. La puedes usar en esta modalidad con los operadores de Claro, Movistar y Tigo. Descarga la aplicación Centro de Relevo para comunicarte. 4. Centro de Relevo cuenta con 55 intérpretes por modalidades de teletrabajo, a los cuales se les hace seguimiento y cualificación constante para que la calidad de sus servicios mejore todos los días. 5. Las ciudades desde donde más se visita Facebook de Centro de Relevo son Bogotá, Medellín, Cali. Además, se tienen visitas desde países como Brasil, México, India, Egipto, entre otros. 6. Desde los últimos 7 meses, los seguidores en redes sociales de Centro de Relevo han aumentado. 7. Vamos, sigan las redes de Centro de Relevo que allí encontrarán mucha información. 7. La aplicación Centro de Relevo es tarifa cero. 7. La aplicación Centro de Relevo es tarifa cero.